¿Seguro que no quieres? No, no, mi amor, es que... Segurísimo Sí, sí, seguro Vamos a ver si se resiste Uy, no, ustedes con esos seno y todos grandes... Uy, no, no, no No, es que yo respeto mucho a mi novia Y eso, un person... ¿Es en serio? Uy, no, uy, no, tome vístase No, uy ¿De man qué? Uy, no, guácala, yo respeto a mi novia